Amigos de Diario Teluluapan, ustedes saben que nuestra página, su objetivo principal es difundir nuestras costumbres, tradiciones, cultura, pero algo muy importante que tenemos también es dar a conocer a nuestra gente, orgullosos de nuestra gente, y en esta ocasión, déjenme, para mí es un gusto, es un honor estar con el profesor Salvador, que me gustaría nos diera su nombre de viva voz para todos nuestros amigos que nos ven. Sí, yo soy el profesor Salvador Salgado Urioste, servidor. Muchas gracias, de antemano le agradezco la entrevista, porque él nos habla, yo estoy enamorado de mi pueblo que es Teluluapan, y siempre he escuchado, yo más o menos tengo la idea, de cuando nos hablan de aquel Teluluapan, el Atenas de Guerrero, ¿a usted le tocó parte vivir de ese Atenas de Guerrero? Sí, cuando era niño, era una frase muy común entre la gente de Teluluapan, y nos sentíamos orgullosos, todas las teluluapenses, de saber que a Teluluapan se le conocía como la Atenas de Guerrero. Creo que existían razones suficientes para que así se le llamara, porque recuerdo cuando era niño, existían, por ejemplo, aquí en Teluluapan, agrupaciones de ciudadanos, de personas, que convivían con el propósito de, pues hablar acerca de Teluluapan, de sus costumbres, de la vida política y social, cultural de Teluluapan. Y eso yo lo aprendí desde niño. Bien, este, ¿por qué nos habla de su trayecto político? Porque eso está muy reconocido, es recordado, pero que de viva voz nos platicara, ¿cómo fue su trayecto político, su perfil académico? Bueno, este, el perfil académico, yo soy maestro, estudié para maestro en nivel primaria en la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México. Posteriormente, realicé mis estudios como maestro de Ciencias Sociales en la Escuela Normal de la Ciudad de Puebla, Puebla. Y me desempeñé primeramente como maestro en las escuelas del Distrito Federal. Después quise regresar a mi tierra, Teluluapan, con el cariño que siempre le he tenido. Mi esposa y yo, cuando decidimos casarnos, dijimos, vamos a venirles a la docara, Teluluapan. Y así lo hicimos. Entonces, este, pues llegando aquí, trabajé como maestro, siendo director de la Escuela Primaria de Independencia de Ancatempan, Guerrero, de nuestro municipio, y posteriormente, presté mis servicios en la Escuela Secundaria Federal de Ignacio Manuel Altamirano. Eso es en cuanto al aspecto académico. En cuanto a mi actividad de carácter político, bueno, por allá, por los años de 1971, pues un grupo de amigos me hicieron el favor de invitarme a participar en la política municipal, en las elecciones que se celebraron a finales de 1971. Y afortunadamente, pues la opinión ciudadana se inclinó por mi persona, y así tuve la oportunidad de poder gobernar nuestro municipio, del primero de enero de 1972 al 31 de diciembre de 1974. Como presidente de aquel entonces, ¿qué era lo más rescatable que se tenía en el pueblo de Teluluapan? Porque presumimos, vuelvo a repetir, de la Atenas de Guerrero, donde se le invertía la cultura, donde se le invertía el talento, a la música. Cuando usted fue presidente, ¿qué fue algo que usted recuerde con mucho agrado? Yo tuve la suerte y la fortuna de que el director de educación del Estado en aquel entonces fue el profesor y licenciado José Rodríguez Salgado. Y gracias a la buena relación y a la buena amistad que yo tenía y tengo, que yo sigo teniendo con él, tuvimos la oportunidad de poder impulsar a muchos jóvenes de Teluluapan. Y si alguno de ellos tiene la oportunidad de escucharme, son testigos de lo que voy a expresar. Pero, como nunca, habíamos tenido la oportunidad. Logramos que muchos jóvenes se convirtieran en maestros de educación primaria. Me da mucho gusto en la actualidad encontrármelos. Entre otras cosas, se logró el establecimiento en esta ciudad de lo que ahora conocemos como el CEDES. No fue algo que haya llegado de una manera sencilla, sino que un grupo de ciudadanos encabezados por el ayuntamiento que yo presidía, nos dimos a la tarea de gestionar, principalmente ante el presidente de la República de aquella época, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, que se estableciera para Teluluapan un centro educativo de esa naturaleza. Y gracias al apoyo, a la ayuda de muchos paisanos, entre otros, como el profesor Cándido Pineda Barrios, logramos este objetivo que en esa época fue algo grandioso. Un gran logro. Logramos también que se construyeran algunos edificios escolares, como fue el edificio de la escuela primaria Eutimio Pinzón, el edificio de la escuela primaria Benito Juárez, de la escuela primaria Redención Proletaria, y la ampliación del edificio de la escuela preparatoria, la escuela secundaria federal Ignacio Manuel Altamirano. En fin, repito, gracias a las gestiones que pudimos realizar, creo que sí logramos conseguir para Teluluapan algunos beneficios de los cuales ahora disfrutamos. El camino sería a través de la educación. Teluluapan necesita una institución de nivel superior, pero en la que haya las suficientes facilidades para que los jóvenes de todo nuestro municipio, de toda la región, tuvieran la oportunidad de prepararse y de hacer de su vida una vida útil y ejemplar. Pues qué bueno, ¿verdad? Nosotros igual con lo que podemos, con nuestra página, le abonamos a la educación, al deporte, a la cultura. Teluluapan, ¿qué le faltaría para volver a ser ese ansiado Atenas de Guerrero? ¿Lo ve igual que en aquellos tiempos ha progresado? Bueno, sí ha progresado, porque todos los pueblos evolucionan, crecen, y pues en todos los órdenes, en todos los sentidos, y no es el pueblito que yo conocí o que vivía aquí en mi niñez, ahora es una gran ciudad. El de las calles empedradas, ya no quedó ni uno. Ya no, solamente el recuerdo, el recuerdo de las calles empedradas. ¿Usted conoció a Fernández Bravo, a Arturo Villela, que aquí anduvo mucho tiempo? Sí, así es. ¿A Fernández Bravo sí lo conoció? Sí. ¿Conoció al compositor de la canción Teluluapan, Eres Lo? Sí, al profesor Juvenal, así es. Ah, mire. Su hermano, el doctor José Fernández Bravo. Yo le agradezco bastante que me haya dado la oportunidad, para nosotros es, al menos en lo personal, es un orgullo presumir de nuestra gente, que es un baluarte para nosotros, los telulopenses. Yo quiero agregar solamente algo que se me pasó en el momento en que hablábamos de mi actividad política. Yo tomé posición como presidente municipal a los 29 años de edad, lo que significa que yo he sido el presidente municipal más joven que ha tenido la historia del municipio de Teodoro. Sí, era un jovencito, 29 años de edad, muy jovencito. Así es, efectivamente. Pues bueno, qué bueno, ¿no? Yo creo que sus hijos lo han de guardar como un buen recuerdo de usted, un buen legado, además. Claro, así es. Mi maestro, un gusto saludarlo. Te ha gustado, ha sido mío, desde su casa. Y éxito. El presidente más joven de Teodoro. Así es. El profesor Salvador. Un gusto saludarlo. Igualmente. Que estén bien. Gracias. El profesor Salvador. Gracias por ver el video.